¿Qué es el tamizaje? El tamizaje es una prueba que le realizamos a todas aquellas personas que se han declarado totalmente sanas, que han pasado los filtros que tenemos de bioseguridad, como el cuestionario en la página de internet, como el paso de la toma de la temperatura en las entradas, la aplicación de gel, que han declarado no haber estado en riesgo ni con personas que puedan tener parientes o amigos positivos. Entonces, lo que hacemos es buscar en la comunidad que se ha declarado sana posibles pacientes asintomáticos que sin saberlo, porque no tienen ninguna signología o ningún riesgo, salen positivos a COVID. Estamos realizando la prueba rápida. Esta es una prueba que mide antígenos. Es una prueba que se hace a través de un hisopado nasofaringeo y se coloca en un kit especial de lectura de antígeno. 15 minutos después de haber tomado una muestra nasofaringeo, podemos obtener un resultado de si tenemos el virus o no lo tenemos. Es sin ningún costo, se la estamos haciendo a todos los alumnos, colaboradores y profesores que están dentro del campus asistiendo a este periodo. Lo que estamos buscando, como mencionaba, es tratar de identificar posibles focos rojos y evitar con esto cadenas de contagio. Nosotros confiamos que toda la comunidad está siendo honesta al contestar estos cuestionarios de salud y que no sabe que puede tener el virus. Entonces, la idea, a través de un modelo estadístico que nos va a arrojar 90% de confiabilidad y un margen de error de solo el 10% de cómo están los colaboradores, los alumnos y los profesores que estamos asistiendo y que, insisto, nos hemos declarado como sanos. Lo que yo quisiera recomendarles es que este tamizaje no es para confirmar que tengo la enfermedad. Entonces, si yo tengo la sospecha, si yo estuve con algún enfermo, si tengo signología, dolor de cabeza, secreción nasal, diarrea, dolor de cuerpo, no vengan al tamizaje, por favor. Declaren estos signos en sus encuestas y no vengan al campus. Asistan a un laboratorio de diagnóstico que pueda confirmar o descartar la posibilidad de que estén enfermos. La idea de esto es mantener un campus totalmente sano, un campus muy seguro y para eso necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Sigámonos cuidando, no bajemos la guardia, estamos en un aumento de los contagios y la única forma de garantizar que podemos estar sanos es cuidándonos unos a otros. No bajen la guardia. Recuerden que en este momento las cadenas de contagios se activan en el lugar menos pensado. Entonces, hasta en casa hay que cuidarnos. En UPAEP, tú eres nuestra mejor defensa. En UPAEP, tú eres nuestra mejor defensa.